Saludos Sara, Rafi, media vía de Gricolos.com, primero muchas felicidades en este episodio que todavía estoy procesando bien impactante, sé que muchas personas se van a conectar con él no solamente por el personaje tuyo sino por el aspecto de la familia, que esa fue la parte que a mí me chocó, no esperaba ese giro con la historia y muchas felicidades Muchas gracias Rafael, qué padre que lo viste, muchísimas gracias Mira, a mí no es que yo creo que toco los episodios de esta serie, todos son bien impactantes pero pues yo creo que este episodio específicamente es algo que es bien difícil de hablar, es un tema bien difícil de hablar y es bien triste porque todavía siguen pasando estas cosas y me gustó la manera que lo trabajaron y yo quiero saber sin entrar en aspectos personales y nada cuando leíste el guión cuando te abrieron la puerta para hacer este proyecto y trabajar en este episodio el guión, la historia fue lo que te tocó la firma y dijo yo tengo que hacer esto Definitivamente hubo otros aspectos importantes como volver a trabajar con Ana Lorena Pérez Ríos Pérez Ríos que es la directora Karina Giri que es jalapeña como yo y es mi maestra y la admiro muchísimo este bueno obviamente que Mujeres Asesinas es un proyecto gigante con una historia impresionante y para mí es un honor ser parte de ser una mujer asesina pero definitivamente cuando me llegó el guión el libreto y leí a Alejandra fue algo que fue completamente retador para mí porque leerlo y dije ¿cómo voy a ser para ser Alejandra? ¿cómo voy a ser esta mujer que le van a pasar todas estas cosas que se ven en el capítulo? de una manera donde realmente no sé como entienda por qué ella está ahí entonces tuve tiempo afortunadamente de trabajar con la directora de leer artículos sobre violencia de género de ver documentales de estudiar de de ver películas de entender muchas cosas y también tengo una muy buena amiga que es psicóloga que trabaja precisamente con mujeres que están presas en la cárcel por asesinato entonces porque han sido violentadas de muchas maneras por violencia de género yo con ella mi primera pregunta le decía es que ¿por qué Alejandra mi personaje no se fue no se va o sea ¿por qué no se va? es como ahorita no sé yo siento que alguien me grita agarro y me voy ¿sabes? o sea es como me fue llevando precisamente yo creo que fue haciendo este trabajo como lo hace con estas con sus pacientes con estas mujeres que ayuda donde yo de repente terminé ahogada en llanto o sea privada y me dijo Sara ahí está me dijo guárdalo y eso es lo que tienes que poner en el set me dijo tú Sara si lo razonas no lo puedes entender porque es algo que se siente se siente eso es lo que sienten cualquier mujer que haya sido violentada se siente y ese sentir es no te tienes fuerzas tú dices que fácil que fácil me paro y me voy pero alguien que está ahí no se puede parar porque no se puede mover yo de verdad todavía se me persigue pudiendo la piel chinita pero pero tuve tuve la oportunidad y tuve la fortuna de poder trabajar lo más lo más que pude profundamente para llegar al set y darle a Alejandra todo esto toda esta verdad todo este trabajo y y fue una experiencia maravillosa para mí como actriz pero sumamente triste y fuerte para mí como ser humano y como mujer te entiendo completamente y voy voy a hacer otra pregunta esta pregunta es de dos partes porque el aspecto de la familia no me lo esperaba que estuviera tan marcado pero también obviamente el aspecto de esa de Alejandra lo que pasó por la historia y yo me pregunto si tuvieras la oportunidad de cesar a hablar con Alejandra ¿qué tú le recomendarías para salir de esta situación? porque muchas personas que se han identificado con esta situación siempre buscan esta mano que le digan mira sal de ahí sal de esta situación y yo sé que es todo lo que está pasando tristemente lo digo pasa constantemente y no lo hablamos no se habla o sea es bien difícil hablarlo ¿qué tú le dirías a Alejandra a Sara le diría a Alejandra para que salga de esta situación? sí lo que le diría a Alejandra es cualquier mujer que está viviendo esta situación que aprendí o sea que lo aprendí ahorita es que lo primero es nombrarlo hay que decirlo hay que nombrarlo eso es lo más importante lo primero que se debe hacer después de nombrarlo ya puedes empezar como a buscar ayuda una vez que lo dices se sienten muchas cosas se siente culpa se siente vergüenza se siente te sientes aislada sientes como que nadie te va a entender pero no es verdad si hay afuera muchos grupos de ayuda que están ahí para las mujeres o para cualquier ser humano que se haya violentado en este caso estamos hablando de Alejandra y es mujer pero sí hay entonces lo primero es decirlo eso es lo más importante y de ahí ya vas siguiendo los otros pasos la otra parte de la pregunta es la familia cuando la familia también está envuelta en esta situación de abuso añade otro nivel de dificultad para poder entrar en esta conversación y a mí me encantó como la manejaron en el episodio pues bien humanamente trabajado y me gustó ese aspecto pero es bien difícil de igual tocar este tema esta persona o sea tú eres un tercero tú no eres parte de la familia estás sintiendo este mismo abuso estás viendo el abuso de la persona hacia la familia también ¿cómo vuelvo qué sugerencia le puedes dar a familias que se encuentren en esta situación y tú eres un tercero ¿cómo tú como tercero manejas esta situación cuando tú no eres sangre? es bien difícil entrar en esa conversación yo yo con esta experiencia siento que o sea lo que podría decir es que no hay que dejar solas a las personas o sea si alguien está pasando esa situación no lo va a decir es lo más complicado pero es estar muy pendiente de ver las 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 acciones diferentes que está haciendo se va a empezar a retraer no va a empezar a salir tanto contigo se va a empezar a aislar entonces en lugar de decir ay no sé ya sabes que dices como ay ya se aíslo oye no estar pendiente hablar por teléfono no te contesta ir a su casa o sea realmente que cerciorarse de que la persona que tú crees que pueda estar en riesgo esté bien Sara yo estoy quedando sin tiempo te voy a dar una última pregunta y mayormente esas personas que pues yo sé que a veces se resisten porque son temas difíciles de tocar que invítalos porque deberían ver empezar a ver la serie porque ver este episodio que para mí es bastante importante bueno los invito a ver mujeres asesinas mi capítulo la condena el 23 de diciembre por VIX Plus por muchas cosas para empezar es una producción hecha con mucho amor de gran calidad la verdad es que la iluminación las actuaciones de mis compañeros y la dirección es muy bonito el trabajo que se hizo pero también es un capítulo donde muchas personas se van a sentir empáticas o se van a sentir como que igual están viviendo una situación similar o conocen a alguien que está viviendo una situación similar y igual les puede funcionar de algo porque para eso es este capítulo para crear para crear conversación eso es lo que yo lo veo Sara nuevamente muchas felicidades y muchas gracias por tu tiempo gracias 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 por ver el video.